Este miércoles a las 9 de la noche en punto de giro, los avances de las mesas de trabajo de la administración municipal con los taxistas de Medellín. Un balance de lo que se lleva a cabo, de lo que se realiza en beneficio de la mejor prestación del servicio de transporte público individual. Los invitamos.